Entonces fuimos, nacimos en el tiempo correcto, en ese tiempo complicado, en este tiempo donde se ven cosas horribles, Sodoma y Gomorra ya casi estamos llegando a ese nivel, si es que ya no lo pasamos ¿Cuántos lo creen? Ahora bien, si usted nació en este tiempo, en medio de este mundo tan complejo, ni usted ni yo hemos sido llamados para pelear contra ese mundo ¿Cómo pastor? No entiendo, ¿cómo? Ni usted ni yo fuimos llamados para pelear contra el mundo Es ilógico que usted pelee contra algo que ya fue vencido Según lo que dice el libro de Juan capítulo 6 versículo 33, 16-33 para que usted lo lee en su casa Jesús dice no tengan miedo, yo ya vencí, ¿lo tienes por ahí? Dice les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas Pero anímense porque yo he vencido al mundo, es decir ese mundo que te entristece Ese mundo que te agobia, ese mundo que te aplasta a veces, ese mundo que te deprime No tienes por qué tenerle temor, Cristo ya lo venció Si Él ya lo venció, si Él ya lo venció y usted está deprimido Si Él ya lo venció y usted está en soledad, si Él ya lo venció y usted hoy se encuentra enfermo Eso quiere decir que eso está dentro de los planes de Dios O sea que es la voluntad de Dios que yo me deprima pastor, es la voluntad de Dios que yo me sienta solo No, no es la voluntad de Dios que tú te sientas así, es la voluntad de Dios que tú pases el proceso Y que veas el resultado, que veas en qué te vas a convertir porque tú no vas a vivir deprimido Viene un tiempo de pelea, viene un tiempo de lucha, viene un tiempo de crisis Pero la victoria está a la puerta de la esquina, tú te vas a convertir en un más que vencedor Hoy nos vemos de una manera en el espejo, no nos gusta lo que vemos a muchos Hoy somos débiles, pero siempre Cristo, siempre Dios no te ve como tú te encuentras hoy Por eso Él insiste, por eso Él persiste, porque tú hoy no eres lo que tú vas a ser mañana Lo que Dios está viendo, Dios te ve como una obra terminada Dios te ve como una obra perfecta y yo siempre lo digo Si yo, si a mí me hubiese dado la oportunidad el Señor Hace 15 años, de ver un poco en el futuro Estoy hablando de hace 15 años donde yo sufría de depresión, de ansiedad Donde tenía falta de identidad, donde era una persona con baja autoestima Que no me quería ver al espejo, que no sentía que era agradable para nada Me sentía como el último escalón de mi familia Si alguien me hubiese dicho, tú en 15 años vas a ser un pastor de jóvenes, pero relevante Si alguien me hubiese dicho, tus predicaciones van a bendecir a muchas personas Fuera de tu nación Si alguien me hubiese dicho eso, yo hubiese dicho, estás demente Si ni siquiera me veo como cristiano Me burlaba de los cristianos Y si yo te dijera que de aquí a 10 años Dios te ve a ti como un arma potencial Para vencer las obras del enemigo Y si yo te digo que de aquí, tú me vas a decir, estás loco No, no, usted está loco pastor, yo nomás estoy escuchando el mensaje Si tú estás escuchando un mensaje, yo ni siquiera los escuchaba Te imaginas todo lo que Dios tiene preparado para ti Y en bendición, y en paz, y en provisión Lo que el enemigo, lo que tu vecino no cree Lo que tus amigos no creen Aquellos que te critican, aquellos que te juzgan Dicen, no, él no es capaz Dios dice, tú sí eres capaz Y yo te hago capaz Y yo peleo por ti Y yo te doy la victoria ¿Cuántos dicen amén? Entonces no somos llamados a pelear contra el mundo Somos llamados a hacerle resistencia Somos llamados a hacerle resistencia Diga conmigo resistencia ¿Usted vio a Huguillo? Vente Huguillo, vente Vente Alberto Ok, ¿qué pasa? Las fuerzas que se resisten Ey, escúcheme Jesucristo dijo algo De una clave No fue Jesús, fue Santiago Quédense ahí Santiago dice de la siguiente manera Santiago capítulo 4 Versículo 7 al 8 Así que humíllense delante de Dios Ey, ¿qué dice? No, lo que sigue ¿Qué sigue? No Anterior ¿Qué dice? Resistan Ey, mire, mire Jesús La palabra de Dios No te envía a pelear contra Satanás Ahí no está diciendo Santiago Viene el diablo Le hacen una llave Cogen, miran Los que miran un UFC Le ponen la pata en el pescuezo Y empiezan a ponerle aceite de oliva ungido en la boca Y empiezan a declarar ¡Sálava, sálava, sálava! ¡Fuera! Y están que claman, que gritan Y no se va Porque así no se vence el enemigo Al enemigo no se le pelea Se lo resiste Jesús Practicó la resistencia Esa resistencia no vino Jesús fue un caballero Él veía el endemoniado Al gadareno Sal Los demonios son los que brincan ¡Ay! ¿Viniste para qué viniste ahora? Y Jesús solamente decía Fuera Te ordeno que salgas Suelta Y el demonio lo que hace es Me voy Porque Jesús Escúcheme Esto es impresionante Reciba usted más cerca Usted está más cerca Jesús Jesús no solamente te viene A liberar Él viene a desplazar La maldad ¿Cómo es eso? ¿Cuántos saben que Jesús Es luz? Y que las tinieblas Es la maldad Cuando viene la luz La tiniebla no resiste Tiene que irse Es algo incluso físico La luz aparece La oscuridad No va más Cuando Jesús viene Muchos que están peleando Con la masturbación Muchos que están peleando Con la pornografía Muchos que están peleando Con la fornicación Muchos que están peleando Con las drogas Muchos que están peleando Con el cigarrillo Muchos que están peleando Con lo que sea No importa cuánto Vengas a congregarte Y cuántos sermones Escuches Cuántos secretos Cuántos misterios Cuántas razones Cuántos pasos Tengo que hacer Para dejar la pornografía No importa cuántos Protocolos sigas Ahí no está tu liberación La liberación Se encuentra Cuando tú Encuentras a Jesús Mientras más relación Tengas con Él Él entra en ti Y Él desplaza La maldad No, escúchame No se trata De que tú le digas Ay, yo soy libre Y empiezas a temblequear Y empiezas a vomitar Todo lo que comiste El año pasado Y mientras más vomito Más libre soy Ojo, yo creo en la liberación Y yo también fui libre De muchas cosas Y de muchas maneras Y aún sigo siendo libre Pero he entendido Que mientras más Invitas a Jesús A tu vida Mientras más experiencias Reales Palpables Tú tienes con Él En su presencia Oye, cuando tú ves Cuando tú eres capaz De ver que a través De ti Cristo limpia Libera A otra persona Oye, esas experiencias Son tan enriquecedoras Que de repente Te olvidaste Del que se masturbó Te olvidaste Del que se drogó Te olvidaste Del que insultaba Te olvidaste Porque Cristo vino A ocupar el lugar Vino a desplazar La maldad Jesús nos enseñó A ser resistentes Satanás En carne En carne propia Vino a Jesús Y vino a tentarlo No estamos hablando De que Satanás Se envió A un demonio Satanás Sabía Quien él Estaba ahí Parado En ese desierto Y fue Él en persona Este déjemelo A mí Yo lo voy A tentar Y le ofreció Las tentaciones Más Deliciosas Que existen En el reino Le ofreció Riquezas Le ofreció Alimento Le ofreció Protección Divina Ey Y Jesús Jesús no cayó Pero Jesús No lo Ni siquiera Jesús lo reprendió Te reprendo En el nombre De Jehová No La manera De resistir Al enemigo Es con la revelación De la palabra La manera De resistir Al enemigo Es con la revelación De la palabra No, no, no Tú no vas A vencer Al enemigo No, es que Yo me leí El libro Del apóstol Guillermo Me acabo De leer El libro De Dante De Gebel Y ahí Satanás Te come vivo ¿Sabe por qué? Porque aunque El hombre Tenga sabiduría Por escribir Un libro Nunca va a superar A la sabiduría Divina De nuestro Padre Celestial Que ya fue Puesta En la palabra De Dios Esa palabra Es la que Te hace libre Porque el enemigo Viene a decirte Tú estás deprimido Porque tus padres Te abandonaron Tú no sirves Para nada Pero en la palabra De Dios Dice Que aunque Padre y madre Me dejaron Con todo Tú me vas A recoger Porque yo voy A tener miedo Aunque me sienta Solo Yo tengo un Padre En los cielos Y te va a decir A ti No pero tú Estás en pecado No pero tú Estuviste en la discoteca Esto es un ejemplo Por favor Tú estuviste en la discoteca Y tú te besaste Con tres muchachas Y tú estuviste Con cinco Y por allá Y con todo Y tú eres imperfecto No eres merecedor De perdón Sí pero el libro De Hebreos Dice claramente Que tengo un sumo Sacerdote en los cielos Que no soy justo Por mi justicia Sino que su justicia Cae sobre mí Y si yo estoy vivo Aún tengo esperanza Me puedo arrepentir Corro a la presencia De Dios No me rindo Camino hacia Él La resistencia Esa es una manera De resistir Resistan al diablo Y Él huirá Él se va solito No yo no voy a perder El tiempo reprendiéndote Yo sé que ya Tú fuiste vencido Porque la palabra Lo dice Entonces se te manifiesta Como un demonio Se te manifiesta Como un murciélago Se te manifiesta Como una culebra Le pisa la cabeza ¿Por qué? Porque ya Cristo Se lo hizo Ya Cristo lo venció Ahora nosotros resistimos Yo tengo armadura Yo estoy armado Entonces viene la maldad Viene la maldad Viene la maldad Viene la maldad Viene la depresión Ahora sí, vamos Viene la depresión La otra mano La otra mano ¿Cómo va a ser la depresión? Él está orando Escúchame Él está orando Pablo, vente Pablo, vente Escúchame Alberto es más fuerte Que Hugo Hace un momento Lo vimos que Uguillo Casi recibe el Espíritu Santo Y se va de cabeza Lo vimos, lo vimos Pero sucede que Este demonio Padre en el nombre de Jesús Este demonio No viene solo Sino que porque La depresión No vino sola Esto no empezó Como una depresión Esto empezó Con alguien Que le dijo Alberto Tú eres feo Y eso que le dijeron Alberto Vino la depresión Vino la baja autoestima ¿Dónde está alguien más? Ayúdame, ayúdame Vente tú Romina Tú también tienes cara De ser fuerte Aleluya Y no solamente vino La tristeza También vino la muerte Esta tiene cara de muerte Pero espérese un ratito Oiga Ya lo quieren matar Ey, ey, ey Vamos ¿Qué pasó? Daniel ven Escúchame Pero él empieza Escucha Esto es lo que pasa Ya no le empujo Mírenme acá Esto es lo que pasa En el mundo cristiano Muchas personas Empiezan a pelear solas Sí, es que yo soy Dame un permiso Mi hijito Un ratito Sí, es que yo soy talentoso Yo soy talentoso Yo puedo Porque yo soy Más que victorioso Yo no necesito La ayuda de nadie No necesito a mi mentor No necesito a la pastora No necesito al pastor Yo puedo solo Y ahora sí empújame Ahora sí empújame Yo puedo solo Ya, ya, ya Espera Dale, dale Se va la predicación ¿Qué pasa? Yo puedo solo Escúchame Y lo que tú Lo que tú no sabes Es que Todo este Este arsenal De demonios Y todos los que Vienen a atormentarte Saben Cuál es aquel Que carece de autoridad Y en el mundo espiritual No tiene más autoridad El que más grita No tiene más autoridad El que más se sabe la letra En el mundo espiritual Tiene más autoridad El que se ha sometido A autoridad El que ha comprendido Que hay un padre Hay un hijo Hay un espíritu santo Hay una autoridad En la tierra Hay una autoridad En la iglesia Hay una autoridad En mi casa Entonces este jovencito Que quiere aplicar Autoridad En el nombre de Jesús Y el Señor Y sí Pero él es desobediente A sus padres Él no se sujeta A sus padres Cuando sale a la iglesia Él todavía no se casa Sale de su casa Y viene a la iglesia Ni siquiera le dice A su mamá Que se va Porque ya él trabaja Ya él Él es independiente Independiente No es porque todavía Está bajo el mismo techo Alguien me está diciendo No los jóvenes Ya se resintieron conmigo Entonces ¿Qué autoridad Tú le vas a decir al diablo? ¿Qué autoridad Le vas a reflejar al enemigo Si él sabe Que tú no eres sometido A ninguna autoridad? Entonces por ahí Viene la resistencia Ahora Él es una persona Que se sujeta a sus padres No es perfecto Si por ahí De repente Le va sonando la boca A la mamá Eso pasa de repente Pero él se arrepiente En el nombre de Jesús Viene la resistencia Otra vez viene la resistencia Pero él está orando Él está intercediendo Está el padre Está el hijo Y está el Espíritu Santo Vente, vente Ahí es Espíritu Santo Ayúdame Señor Perdóname Espíritu de Dios Entonces viene el Espíritu Santo ¿Qué pasa? Pues no Ni siquiera lo intenta El demonio En ese mismo momento Sale corriendo Porque la resistencia Ya siéntese Dicen ya Cristo Pagó todo por mí No tengo nada que hacer Mentira del diablo Jesucristo dijo Desde que Juan el Bautista Se levantó a predicar El reino avanza Con violencia ¿Sabe lo que significa eso? Que hay una guerra Desde Juan el Bautista Hasta el día de hoy El reino sigue avanzando Póngame el versículo Póngame el versículo Que dice eso Seguimos leyendo Ya mismo lo que dice Mateo capítulo 11 Versículo 12 Desde los días De Juan el Bautista Hasta ahora El reino de los cielos Ha venido avanzando Contra viento Y marea Y dice Y los que se esfuerzan Logran aferrarse a él Otra vez la palabra Esfuerzo Es decir Los que pelean Contra la otra fuerza Los que se levantan A defender su posición No se trata De que Jesús Ya peleó por ti Y ya ganó No se trata De que ahora Tú hagas efectiva Esa victoria Aquí en la tierra En este tiempo En tu generación Si ya Cristo ganó Ahora tú Recuérdaselo Al enemigo Ahora tú Haces efectiva Esa victoria En tu vida Lo dije hace un momento Hay tantas cosas En las que podemos caer Tantas debilidades Fornicación Adulterio Marihuana Droga Pornografía Masturbación Yo no sé Lo que tú quieras Y de todas esas cosas Nadie puede decirme aquí Yo nunca voy a caer Nadie me puede decir Ni yo puedo decirlo Porque si tú lo dices Te encuentras en un problema Solamente dependemos De Dios Miramos No al que cayó Como un bicho raro Ay Satanás Te vas a podrir Oramos Y decimos Señor Dale fuerzas Y cúbreme Para yo nunca caer En ese pecado Levántalo Levántalo en el nombre De Jesús Eso es levantarse Y cuando hablamos De esfuerzo Los que se esfuerzan Los que pelean Que le llevan La contra del enemigo Como ese ejemplo Que les mostré Son muchas las formas En las que caemos A veces en cosas Que la presencia Si Señor me bajoneo Pero ese bajón Me lleva a tu presencia Y ahí me fortalezco ¿Por qué te bajoneas? Porque dejas de estar En la presencia ¿Por qué te sientes mal? ¿Por qué te deprimes? Porque dejaste de orar Porque ya muchos Ya no oran Lo que hacen es entrar Ponen música Ahí están ahí Meditando Eso no es relación Imagínate que tú Con tu vecino Tu vecina Tu amigo Tu esposo Tu esposa Te digas Vamos hablando Se pone en una mesa Solamente verte la cara Que tú piensas Que yo soy telepático ¿Para qué te puse la boca? Si no es para qué hables Si no ponte una imagen Comprá un Cristo De gran poder Y ponlo en tu cuarto Y ahí conversa Así en silencio Con Él Dios está vivo Y tú también estás vivo Habla con Él Desahógate Desfoga todo Esa amargura Esa frustración Ese dolor Ese luto Ahí es donde Tienes que sacarlo No es que si no siento El fuego Yo no puedo orar Coge un poco de fofo Y ponte en la pata Y enciéndete Deja de ser Alguien superficial Deja de ser Alguien emotivo Dios tiene una presencia Real para ti Que va más allá De tus emociones O tus sensaciones Y yo tengo que ver La luz Para yo poder decir Cristo está aquí La relación con Él Es real Es real Tú hablas Él habla Y Él habla Como le da la gana Y Él está en la palabra Y Él está en tus sueños Y Él está en tus visiones Y Él te responde Muchas veces A través de tu jefe Y Él te responde A través de los niños Él te responde A través de la pastora Él te responde A través de los pastores Él te responde A través de los mentores Por eso el Señor Dice Alerta Para el oído No es como tú quieres Es como Él quiere Yo quiero ya Ahora Esto es ahora Aquí Así no funciona Resistir Lo voy a repetir Es llegar A la contraria ¿Quieres que te diga algo? Muchos Ya están resistiendo Al enemigo Porque hoy sábado Podías estar En cualquier otro lugar Es más Puedo asegurar Que muchos Tuvieron otras Invitaciones Otros planes Pero decidiste Venir a la iglesia Aunque tú puedes Llamar a la pastora Y decirle Pastora Tengo COVID Tengo OS Micron Tú le pudiste Decir eso Al mentor No Hoy día No Mañana Me conecto Desde Facebook La Así como Hablan algunos Pero tú dijiste Yo vengo Y aunque no estás Con todas las ganas Ahí Hay una parte Dentro de ti Que quiere resistir Las fuerzas Del enemigo Hay una parte Dentro de ti Que te dice Tienes que pelear Porque hay un espíritu Que te recuerda Que él tiene Un propósito Para tu vida ¿Cuántos dicen Amén? Hey Resistan al diablo Y él huirá De ustedes Siga el que viene Acérquense a Dios ¿Qué dice? Y Dios se acercará A ustedes No, no, no Es que Dios Va a venir A tu encuentro Él tiene que venir Si tú no te acercas A él Él nunca Va a acercarse A ti Oye Ya mucho Dios Ha hecho por ti Ya mucho Él ha hecho Por nosotros Entregó lo más Preciado Lo más amado Para que tú y yo Pudiéramos Entrar a su Presencia ¿Qué más quieres? Ahora búscalo Niégate a ti mismo Niégate contra Esas fuerzas Negativas Del enemigo Que te dicen No ores Estás perdiendo El tiempo Estás ocupado Estás muy cansado No vale la pena Eres pecador No sirves para nada Mañana te vas a apartar Ven contra de esas fuerzas Ven contra de esas fuerzas Cuando en el libro de Jeremías El Señor le dice Búsquenme de todo corazón Me hallarán Esa palabra Buscarme Buscarme En el libro hebreo Es el término piel Que significa Harán lo posible Indaguen Pregunten Buscarlo No es apagar la luz De tu dormitorio Y ahí ver Si es que sientes Cositas en tu corazón Buscarlo Es esforzarte Por llegar a Él No sé Tocar su corazón Mover su corazón Que es lo que tú quieres De mí Que necesitas de mí Lo que tú quieras Que rinda Yo lo rindo Pero ayúdame Dame las fuerzas Yo quiero encontrarme contigo Quiero que desplaces La maldad que hay en mí Quiero que me hagas perfecto Quiero que me hagas a tu imagen ¿Cómo hago para encontrarte? Quiero escuchar tu voz Quiero encontrarme contigo Quiero ser alguien nuevo Quiero que mi familia Se encuentre contigo también Quiero que mis hijos Los hijos de mis hijos Sepan Que hay un Dios Todopoderoso ¿Cuántos dicen amén? Acérquense a Dios Y Dios se acercará a ustedes Lávense las manos Pecadores Purifiquen su corazón ¿Cuántos pecadores vinieron? Lávense las manos Purifiquen su corazón Eso no es un acto Anual Eso es un acto diario Si tú te acercas a Él Él se va a acercar a ti Lava tus manos Ponte cuentas Purifica tu corazón Alinea tu corazón a Él Hey Alinea tu corazón A Él No tomes la vía más fácil No te desvíes ¿Cuántos dicen amén? Porque dice Su lealtad está dividida Entre Dios y el mundo Tenemos que entender Que estamos en medio De gente inmoral El reino de Satanás Está avanzando Hay dos reinos ¿Cuántos de ustedes Sabían que hay dos reinos? El reino de Satanás Y el reino de Dios Y esos dos reinos Se encuentran Y esos dos reinos Se estrellan ¿Cuándo pastor? Cuando tú haces lo contrario Y el reino de Dios Avanza Cuando tú vences Y el reino de Dios Avanza Cuando tú predicas El reino de Dios Avanza Cuando te niegas A ti mismo El reino de Dios Avanza Cuando haces Pequeños sacrificios Para llegar a Él Mírame Yo no dije Que el reino de Dios Avanza Cuando tú eres perfecto Cuando te vistes De púrpura De escarlata Cuando te vistes De oro De incienso De ceniza Cuando te pones A ayunar No, no he dicho Nada de eso El reino avanza Cuando en lo fiel En lo poco Tú eres fiel El reino avanza Cuando tú haces Lo posible Por agradarlo Cosas tan pequeñas Cuántos hombres La mayoría de hombres Sufren de esto De la morbosidad Es algo que lo llevamos En la sangre Que pasa una chica Agradable A la vista Y no solamente Le vemos la cara Sino que nos volteamos Y le vemos todo Le hicimos radiografía Ay perdón Por aquí están Los perfectos Alguien por acá Lo ha hecho Alguna vez Y no se hagan Las mujeres Que ustedes Son peores Dije No se haga Ahí no quiere Igualdad ¿No? Resistir al enemigo Es resistir A esas pequeñas cosas Por supuesto Que tu naturaleza Caída Pecadora Quiere voltear Como un zombi ¿No? Como la exorcista ¿Tú ha visto Le dice Quiere ver Ese manjar Que nunca te va a parar ¿Quieres hacerle click A esa pantalla? ¿Quieres ver Lo que no puedes tocar? ¿Quieres sentir Que tu carne Se sienta bien? ¿Resistes al enemigo Cuando vas en contra De lo que tu carne Te incita? Ah, ah, ah Escucha No, no, no Lo hiciste perfecto Pero tú lo intentaste Desde el cielo Tu padre Dice Lo está alunando Está empezando Hay una luz Que está encendiéndose En él No, no, no De repente Mañana caíste De mañana te olvidaste Y pasó La misma pelada Y la vida Ay, Señor Perdóname Pero pasado mañana El Espíritu Te vuelve a recordar Hoy Vamos a hacer un pacto Le te va a decir El Espíritu Santo Hoy día Todo el día Vas a estar a cuenta Conmigo En lo que camines En tu trabajo En tu escuela En tu negocio Conéctate conmigo Pequeños sacrificios Que te acercan a él Empiezas a hacer Resistencia Cuando te das cuenta Estás metidote En el reino El reino Está en tu vida La gracia Y el favor de Dios Han tomado Tu ser Han tomado Amén El reino De Satanás También está avanzando Y ese reino También es violento Ese ataque Es fuerte Y como nosotros Contraatacamos Peleamos Nos vamos a puñerte Con el diablo ¿Cómo? ¿Cómo? Resistimos ¿De qué manera Resistimos? Con la palabra ¿De qué manera Resistimos? Yendo en contra De esas fuerzas Haciendo lo contrario Alguien va a venir A criticarte Alguien va a venir A herirte Alguien va a venir A traicionarte Y tu naturaleza Te va a decir Defiéndete Critícalo también Hazle daño Mándalo a matar No, no, no Ponle la pata Para que se caiga Se lo merece Porque te hizo daño Que dice la palabra Aunque siete veces Caiga el justo Si tú eres perdonado Si tú eres perdonado ¿Por qué no puedes perdonar? Uno de ustedes Le dijeron eso A sus amigos Y hoy están más metidos En la presencia de Dios Que en el mundo A mí una vez me dijeron Eso es una fiebre Eso es una fiebrecita Que se te va a pasar La fiebre continúa Sigo con fiebre Sigo encendido Y no se va a apagar ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser Esa fuerza opuesta Esa fuerza que se opone A hacer el mal En la resistencia Está el secreto ¿Cuántos están aprendiendo algo? Regresemos a segunda de Timoteo El que sigue Mira Cómo hacer resistencia El apóstol Pablo Le dice a Timoteo Evita las conversaciones inútiles Esto te va a ofender Te voy a caer mal Como ya le caigo a muchos Pero no me importa Evita las conversaciones inútiles Y necias Que solo llevan a una conducta Cada vez más mundana ¿Cuándo vas a hacer resistencia? Si a los que tienes que resistir Los metes a tu casa a comer ¿Cuándo vas a hacer resistencia? Si a los que tienes que resistir Las invitas al cine La misma que te lleva a pecar Le abres la puerta de tu dormitorio Para que viva la fiesta ¿Cuándo vas a hacer resistencia? No se lo dejes todo a Dios Dios también puso en ti un cerebro Con inteligencia Con sabiduría Para que tomes decisiones apropiadas Aquello que te daña Que te destruye Renuncia Aquello que te lastima Que te traiciona ¿Qué haces ahí? Solo te llevan a conductas Cada vez más mundanas ¿Qué sigue? Ese tipo de conversaciones Se extienden como un cáncer Así como en el caso De Imeneo y Fileto Dile al que está al lado Cuidado te conviertes en Imeneo Y cuidado te haces Fileta Dile, dile Tienes cara de Fileta Escúcheme Las conversaciones absurdas Llevan a crearse Doctrinas equivocadas Imeneo y Fileto Se estaban inventando Que ya la resurrección De los muertos Había sucedido El problema De estas conversaciones absurdas Es que no solamente Cae Imeneo y Fileto Sino una cantidad de gente Que usted no tiene idea Porque a alguien Se le ocurrió La magnífica idea De decir algo Que está basado En una ignorancia Y no en una revelación Ponga el que sigue Ellos han abandonado El camino de la verdad Al afirmar Que la resurrección De los muertos Ya ocurrió De esa manera Desviaron la fe De algunas personas Que sigue Pero la verdad De Dios Se mantiene firme Como una piedra De cimiento Con la siguiente inscripción El Señor Conoce a los que son suyos El Señor Conoce a los que son suyos Y todos los que Le pertenecen al Señor Deben apartarse De la maldad Mírame No está diciendo Y todo el que Le pertenece al Señor El Señor El Señor Te va a apartar De la maldad No Esa decisión Te corresponde a ti Tú tomas la decisión Tú coges el toro Desde los cuernos Y le dices Desde hoy Yo te resisto Desde hoy Yo hago resistencia Desde hoy Yo me pongo En mi lugar De asignación Desde No No vuelvo atrás No vuelvo atrás No te voy a escuchar No te voy a creer Voy a pelear Hasta que la voz de Dios Sea más fuerte en mí Que la voz del enemigo Voy a pelear Hasta que la voz de Dios Sea más fuerte Que la voz de mis amigos Esta es la palabra Que quiero usar Para ministrarte En una casa de ricos Algunos utensilios Son de oro Y plata Y otros son de madera Y barro Los utensilios costosos Se usan En ocasiones especiales Mientras que los baratos Son para el uso diario ¿Cuántos de ustedes Tienen esos vasos De aluminio De dólar? Ay perdón Aquí solamente Tienen porcelana Francesa Yo sé que usted Tiene por lo menos Un cuchillo Con cacha de madera Tramontina No me digas que no Pero cuando viene La visita Esconde la cacha De madera En una casa De ricos Hay dos tipos De vajillas Las caras Y las baratas Ese vaso plástico Que tiene moho Ese vaso plástico Que está rayado Ya de tanto Que lo has lavado Ese vaso Es para ti Todos los días Lo usas Tomas agua No importa Tú ni viste Si dentro Estaba una hormiga Muerta Se fue para adentro Por último Para el mismo lugar Va Pero cuando viene Alguien importante Ya me está entendiendo Saca los vasos Que Los vasos especiales Son los mismos Vasos de plástico Pero sin raya Que dice Los utensilios Costosos Se usan En ocasiones Especiales Es que sigue Si te mantienes Puro Serás un utensilio Especial Para uso Para uso Honorable Tú no eres Una vasija Barata Que eres usado Todos los días Como alguien Que por ahí Bueno Aquí estoy Aquí vengo Lo que quiero Es que me uses Señor Yo cambié Esa expresión Por último Úsame como quieras Pero úsame No, no, no Úsame como una Vasija Honorable Quiero que me uses Para tus misiones Especiales Quiero que me lleves Donde nadie Quiera ir Quiero hacer Lo que nadie Quiere hacer Eso quiero que hagas Conmigo Tu vida Será limpia Ey Cuando tú anhelas Hacer una vasija Honorable Tu vida Será limpia Y estarás listo Para que el maestro Te use En toda Buena Obra El problema El problema Es que la gente Ya no va A la iglesia Anhelando Ser usados Tú quieres Que Dios use A alguien Para que te hable De parte de Dios Deja esa mediocridad Tú no fuiste Llamado a una iglesia Solo a que te Profeticen al oído Tú fuiste Escogido Seleccionado De la inmundicia Del pecado Te llamó Como un sacerdocio Santo Como un rey Como un príncipe Como una princesa De su pueblo Para que tú Seas usado Para que tú Lleves la verdad Para que tú Anheles ser purificado No fuiste llamado A una iglesia Como casa de paz Solo para que el mentor Te profetice Y te hable En el nombre del Señor Hasta cuando Estás sentado Escuchando sermones Y tu vida Sigue siendo la misma Cuántos años Más vas a esperar Para pararte Y resistir Al enemigo Cuánto tiempo Vas a esperar Para que lo que dicen Escuche al Señor Ya deje de ser Una fábula A tu oído Y digas Yo tomo ahora La autoridad Así como le hablas A él Tú también Me vas a hablar A mí Así como salvaste Su familia Así como lo sanaste Así me vas a sanar A mí Así me vas a liberar Siga Huye de todo Lo que estimule Las pasiones juveniles En cambio Sigue la vida recta La fidelidad El amor Y la paz Disfruta del compañerismo De los que invocan Al Señor Con un corazón puro Ey ¿Qué te está diciendo El Señor? ¿Qué te está diciendo El apóstol Pablo? A ti joven Deja de rodearte De gente Intóxica Deja de rodear De gente Basura Termina de alar Tú has visto Cuando alas la válvula Cuando alas ¿Verdad? Y se va toda La podredumbre Termina de alar La válvula En tu vida No renuncia A esa media Renuncia completamente Que cuando tú Renuncias A esas asociaciones Dios pone Las buenas asociaciones Las perfectas Las que te van a llevar A tu lugar ¿Eh? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos por eso Venir a la iglesia Necesitamos por eso Venir a escuchar Los mensajes Hay algo que El anciano Lely Tiene que decirle Hay algo que El diácono Daniel Tiene que enseñarle Hay algo que La mentora Romina Tiene que enseñarle Hay algo que Los mentores Los líderes Sus mentores Todos los que están Rodeados de parte De usted Que le insisten A que venga la iglesia Que se alimente Tienen algo que enseñarle Absórbalos Absórbalos Explótenlos Exprímalos Moléstelos Escríbalo en la noche ¿Qué hago? Ayúdame ¿Cómo orar? Dime ¿Cómo tengo que orar? Ya hice mi devocional ¿De qué manera Dios me habla? Mira, mira, mira Dios me dio este versículo ¿Qué tú crees que Dios Me está diciendo? Ayúdame Si no le responde el mentor Avísemelo a mí Porque para eso están acá Para disipularlo No como discípulos De alto mantenimiento Sino como aquellos Que están sedientos Hambrientos Yo quiero llegar a ese nivel Yo quiero ir por más Yo quiero ser usado Yo quiero escribir adoraciones Yo quiero escribir canciones Yo quiero que mi voz Sea como un tormento Para el enemigo Y agua viva Para el necesitado Yo quiero Yo quiero ir a ese nivel Por eso usted Tiene que rodearse Del que también Está haciendo resistencia Ese le puede dar la técnica Por eso usted Tiene que congregarse Por eso usted Tiene que venir A los servicios de adoración Aunque le parezca mentira La adoración La alabanza Es un arma poderosa Para resistir al enemigo Escucha alabanza Escucha adoración En tu trabajo En tu escuela Termina de eliminar Esa basura De música mundana No importa De donde venga Ni que letra tenga Escucha a un pastor Digamos pastor Que decía En una red social Es bueno Escuchar música secular O es malo Y decía No, no es malo Depende Que canción Tú escuches Porque no todas Las letras Son malas Según lo que dice La palabra Que todo lo que No sea inspiración Por Dios Que no sea inspirado Por Dios No tienes por qué Tocarlo Ahora bien Aún para escuchar Música cristiana Tenemos que tener Discernimiento Aún para escuchar Música cristiana Usted tiene que Parar su oído No vamos detrás Del talento De los hombres Vamos detrás De la conexión Con Dios Si hay una Si hay una Hay una música Una adoración Que te conecta A la presencia Ahí está Ahí es Como dice por ahí No una música Que te mueva Más el esqueleto Que el espíritu Cuidado Sé selectivo Sé exclusivo Todo eso Viene del reino Empieza a seleccionar Tus amistades No importa Que te digan Creído No importa No importa Bótalos para un lado No importa Ay especial Dime como te dé la gana Pero a partir de hoy Mi resistencia Yo tengo que ser resistente Y tengo que ser sabio Yo escojo mis amistades Tú ya no perteneces A mi círculo Y hazlo tú Porque si no lo haces tú Dios lo va a hacer por ti Póngase de pie Borra, borra ¿Cómo se llama el otro? Dame, dame el nombre De la aplicación Tinder Borra Tinder Borra, borra, borra Y esa es la aplicación De los solitarios Esa es la aplicación De los feos No son para hijos de Dios Si te creaste Una cuenta En OnlyFans Ya tú sabes Lo que te estoy hablando ¿No? Cuidado Elimina 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 esa porquería Elimina Y tú dices Bueno pero si mañana La puedo volver a instalar Inténtalo Esfuérzate Llévale la contraria Tú das el primer paso Dios da el segundo Tú das el primer paso Dios da el segundo Tú das el segundo Él da el tercero Tú vas al quinto Él va al sexto Él va delante de ti Mantente conectado Con otros resistentes Mantente conectado Nunca Un mensaje de resistencia Es un mensaje Que te lleva a sentirte cómodo No, no, no No es un mensaje Que te motiva Es un mensaje Que te dice la verdad Mantente conectado A mensajes así Que te digan la verdad Que te hagan reaccionar Efesios 6.10 Por último Fortalezcanse Con el gran poder Del Señor Pónganse Toda la armadura De Dios Para que puedan Hacer frente A las artimañas Del diablo No se trata Solo de resistir Ármate Eso no lo hace La iglesia Yo no tengo El poder Para darte esa armadura Ni la pastora Ni el apóstol Ni nadie El único Que te puede Dar esa armadura Se llama El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo De Dios En la intimidad Contigo Hey Mira lo que dice Porque nuestra lucha No es contra seres humanos Sino contra poderes Contra autoridades Contra potestades Que dominan Este mundo De tinieblas Contra fuerzas espirituales Malignas En las regiones celestiales Hey No te vas a defender Dejándote de vacunar Por deja la ignorancia Mientras te estás dejando De vacunar Estás viendo pornografía Después del servicio Que piensas Que es más nocivo La pornografía Que inunda tu alma Que te corroe Que te destruye Destruye tu mente Una vacuna Que te va a doler Dos días Y se acabó Se trata de que tú Seas listo Dice ahí Por lo tanto Pongan Pónganse toda la armadura De Dios Para que cuando llegue El día malo Puedan resistir Hasta el fin Con firmeza Hey Ármate Toma esa armadura Toma esa armadura Toma esa armadura Para que cuando Venga el chismoso Y hable mal de ti Te encuentre bien armado Ajá Cuando venga la necesidad Cuando se te acaba El dinero Hey 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 Porque muchos piensan Que por ser cristianos Siempre van a tener dinero Muchos piensan Que por ser cristianos No te puede caer una bala Son invencibles Son indestructibles Nada más alejado De la realidad que eso Cuando llegue el día mal Tú estás bien armado Con esa coraza de justicia Nadie te puede señalar Nadie te puede llamar inmundo Aunque tú eres débil Tú le dices Yo estoy cubierto Con la coraza de justicia Y no soy justo Por mi justicia Soy justo Porque Él es justo Y Él me hace justo Hey Siga Y calzados Con la disposición De proclamar El evangelio De la paz Además de todo esto Tomen el escudo De la fe Con el cual pueden Apagar Todas las flechas Encendidas Del maligno Tomen el casco De la salvación Y la espada Del Espíritu Que es la palabra De Dios Oren en el Espíritu En todo momento Con peticiones Y luego Manténganse alerta Y perseveren En oración Por todos Los santos En otras palabras Mantente conectado De la paz De la paz De la paz Gracias por ver el video.